¿Qué es lo que ha pasado en África? Leí la fe, escribí cinco libros. Durante todo este proceso me encontré con una situación y era que necesitaba dinero. O sea, no mucho, pero sí necesitaba sobrevivir mientras viajaba porque yo quería seguir viajando. Entonces, ¿cómo sobrevives viajando? Convirtiéndome en viajero profesional. Y eso es una decisión consciente. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser viajero profesional? Pues vender más libros, dar muchas charlas y intentar publicar en más sitios para tener patrocinios por publicidad. Y entonces cada vez que volvía a España intentaba sacar un libro, hacer unas charlas y ganaba dinero. Y con ese dinero pagaba mis siguientes viajes. Cuando ya había hecho el viaje por África, ya había hecho el viaje por Asia Central y había cruzado Estados Unidos y Canadá. Entonces de repente descubro una cosa que se llama YouTube y yo monto un proyecto que se llama La Vuelta al Mundo, Ruta a Exploradores Olvidados. Y digo, este viaje lo voy a filmar en vídeo. Y entonces empecé a hacer vídeos. Me filmaba yo a mí mismo. En los cuales, pues claro, según iba viajando, uno pierde la cabeza y va haciendo cada vez más tonterías. Más tonterías porque, bueno, es lo que le pide el cuerpo. Porque está completamente enloquecido. Cuando llevas 12 meses de viaje y te encuentras en Indonesia, rodeado de gente que no te entiende y lo único que comprenden es very good, very good y se descojonan. Pues entonces tú te conviertes en una persona que dice very good simplemente para conseguir comida, para pasar una frontera. Y todo eso lo filmas. Y lo filmas con la máxima fidelidad posible. Porque además no se puede ficcionar nada. Entonces yo empiezo a subir esos vídeos a YouTube. Y ahí se van quedando. Y tampoco sé muy bien qué es lo que va pasando. Como tampoco sabía muy bien qué pasaba con el libro de un millón de piedras. Entonces, cuando yo regreso de esa vuelta al mundo, que me tiré prácticamente 18 meses, escribo el libro de la fuga del náufrago, que es el libro de la Armada Invencible. Y ya no tenía un duro. Y entonces empiezo a ir por las librerías de Madrid buscando que me dejen colocar mi cajita de libros, ¿no? Para ver si alguien me los compraba y demás. Entonces, cuando entro a una librería que hoy está cerrada, que es Altaír, allí voy con mi caja y me dice el tío. Y digo, oye, ¿puedes dejar aquí estos libros? Y me dice, ¿tú eres Miquel Silvestre? Y digo, sí, soy yo. Y me dice, hombre, pues tu libro de un millón de piedras se ha convertido en un pequeño clásico. Y digo, coño, no sabía nada porque a mí nadie me ha pagado un duro, ¿no? Además, ¿podemos hacer algo? No sé, ¿tú qué sabes hacer? Y digo, mira, pues yo ahora hago vídeos. Y dice, bueno, pues podemos hacer un taller de edición de vídeos, una actividad en la librería. Así viene más gente, a ver si te compré algún libro y tal. Y digo, vale, pues venga, vamos a hacer este taller de edición de vídeos. Ellos escriben una nota de prensa a distintos medios. Y uno de estos medios es La Aventura del Saber, un programa de la 2 de Televisión Española. Entonces me llaman allí para hacerme una entrevista. Entonces yo me presento antes a Salvador Valdés, que es el director, y empieza... Bueno, tú has venido aquí a hablar de vídeos de viajes, sí. ¿Y a qué te dedicabas, no? Yo no era registrado de la propiedad. Ah, sí, coño, qué curioso, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? ¿Y los viajes de qué van? No, voy siguiendo exploradores españoles olvidados. Ahora me voy a Sudekistana, San Marcanda, siguiendo a Ruy González de Clavijo. Un tipo que se fue en 1403. Entonces, hombre, pues no sé, suena interesante, ¿no? Si te vas de viaje, ¿me mandarás más vídeos? Y digo, hombre, sí, yo te mando más vídeos. Y los mismos vídeos que yo iba subiendo a YouTube se los fui mandando él. Y ellos los fueron emitiendo. Después de ir a Sudekistán, a la Ruta de la Seda, y siguiendo a este embajador madrileño, me fui al Sáhara en una moto clásica, en la R50, y allí fui siguiendo también la huella de los exploradores españoles desde Milo Bonelli, ya en el siglo XIX, fundando Villa Cisneros, por ejemplo. Entonces, todo eso se iba emitiendo. Y cuando regreso a España, cada vez que regreso a un viaje, voy a la aventura del saber que me haga una entrevista y hablar de cómo ha sido el viaje. Y en un momento dado, allí me encuentro con un productor de culturales, Francisco Javier González, que me dice, oye, he visto tus vídeos, me hace mucha gracia, eres un personaje. ¿Tú podrías hacer una serie completa? Digo, sí, claro, yo podría hacer una serie completa, ¿cómo no? No tenía ni idea de cómo se hacía una serie de televisión. Pero mantengo esa norma, no sé si fue Roosevelt el que la dijo, y cuando te ofrecen un trabajo que te interesa, tú di que sí y luego aprendes a hacerlo. Yo no conocía a nadie de una productora, no había hecho nunca televisión profesional y tal. Entonces, cuando empezó lo que fue la letra pequeña de aquello de lo que suponía, entonces ya me di cuenta de dónde me estaba metiendo. Tenía que viajar con un cámara, tenía que viajar con un conductor, tenía que ir guionizado, tenía que estar bien producido. No podían ser ya los vídeos que yo hacía para mi canal de YouTube, ya tenía que ser una cosa seria de televisión. Y digo, bueno, ¿y esto? Dice, no, ¿dónde está el dinero? Dice, no, este dinero te lo tienes que buscar tú. O sea, nosotros te lo vamos a emitir gratis. Digo, coño, qué chollo. No, no, pero es la publicidad. Y el marchamos de salir en Televisión Española. Digo, ah, pues no está mal, no está mal. Entonces, ¿podría hacer publicidad? No, no puedes hacer publicidad porque Televisión Española tiene radicalmente prohibida toda publicidad, por ley. Entonces, a partir de ese momento, es cuando yo empiezo a, por una parte, montar el proyecto de la serie Diario de un Nómada y empiezo a buscar el dinero. Y empiezo a buscar también una productora. Porque ahí me exigían que tenía que ir con una productora que firmase el contrato y esa productora no podía ser una productora que yo montase. Tenía que ser una productora de la cual ellos conociesen, que tuviese una serie de requisitos técnicos que ellos controlasen. Entonces, bueno, yo me dirigí a una productora que ya había trabajado con ellos por algunos reportajes en Televisión. Entonces, les dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Quiero cruzar 10 países, quiero hacer unos 20.000 kilómetros, quiero ir casi todo por terreno sin asfaltar y, bueno, no sé, esto va a quedar muy chulo. Dice, sí, no, tiene una buena pinta, ¿eh? Dice, tú sabes lo que va a costar esto. Digo, no, no sé, a ver, dime. Entonces, hacen cuentas, estos son 360.000 euros. Por debajo de 360.000 euros, este proyecto es inasumible. El riesgo no se puede asumir porque te puede romper una pierna, te puede romper la moto, en fin, y si tú te rompes una pierna o te matas, ¿dónde está? O sea, lo perdemos todo. Digo, bueno, vamos a hacer cuentas, ¿cuánto tenemos aquí? Y entonces yo, que había estado dando, en fin, insistiendo a un montón de gente para que me dieran el dinero para patrocinios, diciéndome, yo voy a salir en la tele, tío, vamos a, esto va a ir muy bien. Pues entonces, lo máximo que conseguí involucrando a un montón de gente fue unos 110.000 euros. Esos 110.000 euros no los tenía yo en mi bolsillo. Parte se me entregaría cuando el proyecto estuviera en marcha. Además, ya sabéis cómo funciona España. Se paga 60 días. Yo, en 60 días, a partir de que comenzara el proyecto, ya tendría que estar casi en Colombia. ¿Cómo pagaba yo todo eso? Parte se me entregaría cuando volviese del viaje. Porque, claro, si no volvía del viaje, no podía garantizarse que aquella inversión pudiera tener frutos. Parte se me entregaría cuando yo entregara los capítulos montados. Es decir, el editor, el que pone el sonido, en fin, el cámara, toda esa gente, ¿cuánto cobra? ¿Cuándo cobro yo? Yo, desde luego, no iba a cobrar. Entonces, yo les dije, pues mira, esto es lo que tenemos. Me dijeron, pues no se puede hacer. No se puede hacer. Es un bonito sueño. No se puede hacer la serie de televisión. Y ya tomó por saco. Y yo, pues, pasé un mal rato, la verdad. Pasé unos días muy malos porque había trabajado mucho en este proyecto, me había ilusionado muchísimo y, sobre todo, había despegado una energía brutal en esas meses de trabajo. Había diseñado la ruta, había escrito el guión de los personajes a los que iba a buscar y un día me fui a correr. Yo voy a correr por las mañanas, entonces me fui a correr por la ciudad universitaria. Y en la ciudad universitaria, en la Complutense, al llegar a la Facultad de Filosofía y Letras, me encontré con un busto muy grande de Camilo José Cela. Camilo José Cela tenía frases lapidarias, algunas son barbaridades, pero otras tienen mucho sentido. Y había una de ellas que yo siempre me prometí cumplir y que estuve a punto de defraudar, y es el que resiste, gana. El que resiste, gana. En esta vida es una cosa que he comprobado. El que aguanta, se lleva al gato al agua. Entonces dije, qué carajo, voy a resistir. El proyecto es mío, el guión es mío, el personaje es mío, la historia es mía, ¿me va a enseñar a mí alguien a cruzar fronteras? ¿Tengo que delegar en un productor la producción de esto? Pues si no sé hacerlo, ya aprenderé. Entonces dije, voy a hacer yo el proyecto. Todo el dinero que yo había ahorrado en estos viajes que hacía por España, en las presentaciones como esta, vendiendo libros uno por uno, firmando los libros, y recorriendo España en que lloviera, y cuando llegaba a una conferencia o a una charla llovía, me encontraba que allí no había nadie. Todo ese dinero, que eran alrededor de unos 25.000 euros, que yo guardaba para algún gran viaje, lo invertí en este proyecto. Compré un equipo de televisión, compré unos micros como los que estoy hablando, compré el equipo mínimo, lo básico, y eso ya me costó cerca de 10.000 pavos. Contraté un cámara por Twitter. Me escribió un tipo por Twitter y me dijo, oye, me encanta lo que haces, si algún día necesitas un cámara, cuenta conmigo. Le dije, pues mira, mándame tu currículum. Y me mandó su currículum, y lo que me dijo, cuando me mandó su currículum, me dice, mira, estoy en Extremadura haciendo un programa para la televisión extremeña de toros. Si puedo irme contigo a vivir la aventura, yo me voy con tal de que no me cueste dinero. Entonces le dije, pues venga, te vienes tú. Entonces contraté al cámara, le dije, te vas a cobrar 1.000 euros al mes, vas a ser mileurista, pero vas a vivir una gran aventura. Voy a pagar tu seguridad social, te voy a pagar los tres meses de sueldo, y vamos a comprar un billete de vuelta. Las fechas cerradas. Si no conseguimos realizar el proyecto en el tiempo que está previsto, no tenemos proyecto. Contraté un conductor argentino, un alpinista que se llama Everorona, que no tenía trabajo en ese momento porque era temporada baja en el Aconcagua, donde él trabaja, y él puso su camioneta, una Toyota Hilux, y también pagué su sueldo, el alquiler de la camioneta, y le dije lo mismo, macho, tenemos que llegar hasta, nos vamos a despedir en Cartagena de India, si tenemos que hacerlo en tal fecha, si no, no tenemos proyecto. Y entonces nos presentamos en América, y le dije, mira, ya no tengo más dinero, tenéis vuestros sueldos pagados, y yo creo que si dormimos los tres en la misma habitación, durante los tres meses que quedan, podemos sacar esto adelante. Y así fue, tres hombres adultos, durmiendo, pues, cien noches, en la misma habitación mugrienta, rotaba la habitación, pero era siempre mugrienta, la más barata posible, y comiendo dos veces al día, y trabajando sin descanso. Y así nos cruzamos Sudamérica en cien días. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, a veces estuvimos a punto de llegar a las manos, imaginaros cómo es la situación, de, pues eso, tres tipos que no se conocen de nada, que están completamente solos, perdidos en un océano de tierra inmensa, como Sudamérica, y dirigidos por un inepto como yo. Porque yo no sabía de producción, no sabía de dirección, no sabía muy bien lo que estaba haciendo, y no sabía ni siquiera dónde me dirigía, y no tenía clara ni siquiera la ruta del día. Sin embargo, tenía una fe increíble, en que lo que estaba haciendo valía la pena. Y supongo que eso se lo contagié, y que confiaron en mí. Y al final, lo hicimos, y la moto se accidentó. En la camioneta se estropeó la batería, pero tuvimos muchísima suerte, ninguno enfermó, bueno, Antonio pilló una cagalera, pero nada del otro mundo, yo no pillé ni una sola gripe, me accidentó dos veces y no me pasó nada, cruzamos toda Sudamérica, casi todo por pistas sin asfaltar, y no pinchamos ni una sola vez. Cumplimos el plan previsto, y volvimos a España, con tres discos duros llenos de material, más de 9.000 gigas. Y entonces, me encontré con la situación de convertir eso en una serie de televisión, y ahí empezó otra película, porque no tenía montadores, tuve que, bueno, pues buscar quién montase la serie, y al final, ¿qué es lo que sucedió? Pues que contraté a uno que era bueno, que era único disponible, y a los dos capítulos se marchó, porque encontré un trabajo mejor. Había otros que eran más malos, y creo que casi me destruyen la serie, porque cuando llevé eso a Televisión Española, el montaje que hicieron, bueno, casi me echan del despacho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo monté yo. O sea, yo no tenía tampoco ni idea de montaje, pero al final yo tenía mi historia, yo sabía cómo la quería contar, entonces conté con ayuda de unos cuantos montadores, pero los capítulos que más me gustan los monté yo. Porque también llegué a un descubrimiento esencial, nadie va a creer en un proyecto como tú. O sea, en tu proyecto vas a creer tú. Y aquello que quieres que se haga bien, hazlo tú. Aquellas cosas que tú puedas hacer por ti mismo, tienes que hacerlas tú. Porque nadie las irá igual, no van a tener el mismo interés. Cuando a mí me preguntan ¿cómo se consigue lo que tú has conseguido? Bueno, trabajando, joder. Se consigue trabajando. Teniendo fe en uno mismo y trabajando más que nadie. Entonces, yo terminé la serie, se la entregué a Televisión Española, y la serie se emitió, y en Televisión Española prácticamente no daban un duro por ella. Y bueno, se empezó a emitir, y la gente lo fue viendo, y ha hecho buenos datos de audiencia, desde luego, para lo que ha costado está funcionando de la leche. Porque creo que es el proyecto más barato de la televisión. Yo entregué la serie y inmediatamente me puse a terminar el libro de la serie, porque sabía que tardaría en emitirse. Y dije, yo esto tengo que contarlo. O sea, todo lo que os estoy contando ahora es lo que cuento en el libro de Aero Nómada. No cuento el viaje, por supuesto cuento el viaje. No cuento la historia de la conquista o de la exploración española, por supuesto que la cuento. Lo que cuento es cómo estaban esos tres tipos perdidos en América generando sacar un proyecto que nadie creía en él. Porque todo el mundo me había dicho que era imposible hacerlo. Y que yo, desde luego, como no tenía experiencia ni conocimientos, no me saldría. Supongo que ahora estarán imputándole todo a la suerte. Qué buena suerte ha tenido el tío. Ya sabes que lo que les ha venido a los demás siempre es cuestión de buena suerte. No tengo ni idea, no soy productor, pero he cumplido mi sueño. He conseguido mantenerme durante siete años viviendo, mientras viajaba, mal viviendo, pero para mí viviendo de verdad, porque lo que he conseguido son un montón de experiencias, un montón de recuerdos, un montón de personas, un montón de paisajes, un montón de fotografías y mi mente que jamás las cambiaría por dinero. Con lo cual, sí, creo que estáis durante una persona muy rica. Así que, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis pasado bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!